¡Srrrr! ¡Precio a la verga! Soy su amigo Vesiones Pro Machoco y este es el... ...resumen... ...de la semana... ...a-a-a-a-a-a... ¡Lunes! En su discurso de toma de poder, el Donald Trump gaucho y presidente argentino... ...pero loco, mi ley, pronuncia las palabras claves para rechazar cualquier plan... ...no hay plata. Pobrecito, seguro va a tener que trabajar sin cobrar tu tata. Lo que sí es que dijo que no habría chayo. Es más, ni siquiera pagaría medios de comunicación, nada. Y también envió una carta a los chinos pidiéndole paro... ...que todo lo que les dijo en campaña era jugandito... ...y que pueden ser buenos amigos. ¡Je! ¡Maldecido hablador! Pa' eso me gustaba, le digo a la ñonga. ¡Parte! En plena celebración de la Virgencita Santa mientras se ponía un bolísimo... ...tal como la madre de Dios le había pedido a San Dieguito... ...un par de sismos sacudió a la Ciudad de México. Así sin avisar. Esto, porque el epicentro estuvo en la misma Ciudad de México. Así que la alerta sísmica... ...ni sonó. El que estaba a bolo se recuperó al instante... ...y los que aún estaban sobrios quedaron bolísimos del susto. ¡Miercoles! El Senado de la República agarra las tres propuestas de Amlito... ...BP para sustituir a Saldívar en la Suprema Corte... ...y le dijo... ...estas tres no sirven pa' nada. ¡Sac! ¡Cate a la verga! Y la rechazó por ser muy cercanas al presidente... ...como la ven algunas hasta parientes de actuales funcionarios. ¡Ahí huela ñonga! Al ser la segunda vez que la rechazan la terna... ...ahora la constitución indica que quien tiene que elegir una de las tres... ...el presidente... ¡Je! ¡Los chingó! Ese dientren malo como la carne de puercos... ¡Jueves! ¡Qué telcel, que este antique, chulifón! La 4T presenta... ¡Internet! Para el bienestar... ...con precios y paquetes meros atractivos... ...para que te vices en tu Facebook, Insta, Twitter, Only... ...y todo eso que te encanta ver... ...mero barato. Me cambiaría sin pensarlo... ...de no ser porque la empresa está a cargo del mismísimo malvado... ...señor Barclay... ...que seguro como le hace la CFE... ...en una de esas me corto el servicio... ...o ves si me he hecho un recibo marca diablo... ¡Ay papito! ¿Quién se anima a correr ese riesgo? Además siento que me va a estar espiando a AMLO... ¡Viernes! ¡Sí! ¡Sí, sigue vivo y contagiándose! Ahora la llaman... ...JN1... ...y dicen que está potente... ...y que si te puede matar... ...velo... ...que te da la gripona... ...que te duele la cabeza... ...al Choco ya le vale verga... ...porque el Choco se mantiene saludable entrenando en Val Roisin... ...allá en parrilla para echar las pesas y la boxeada... ...tu ejercicio funcionales... ...y todo asesorado por expertos del Val Roisin... ...y ya si después de eso... ...te decides esterilizar con un trago de alcohol... ¡Doble protección, diablo! Se informa que en Tabasco hay mucho borracho... ...pero eso ya se sabía... ...el pedo es que hay mucho pedo manejando... ...esto según la policía de Tabasco... ...que informó que en un solo día... ...pescaron a 28 diantres borrachísimos al volante... ¡Ay hue puta, coño! Ya ustedes ya ni la chingan... ...como diría la viejita... ...una cosa es libertad... ...y otra es libertinaje... ...parece que no saben reunirse para otra cosa... ...que no sea bebé trago... ...como por ejemplo... ...pueden irse a comer una pixita... ...y qué mejor que una de dominos... ...de la sucursal del centro... ...la que está por el fierro viejo ese... ...ahí están meras oyencas las pixas... ...tú... ...y... ...domingo... ...el América gana la Liga M... ...qué aborro... ...medio México feliz... ...pero también medio México emputado... ...esos diantres de los tigres... ...terminaron jugando con nueve... ...coño... ...¿cómo que con nueve? ...se merece un sucinchiza... ...pero con un cinturón de los duros... ...de los que encuentras en Artepiel Shop... ...corre y láncate por tu estreno de diciembre... ...con marcas como Tony Lama... ...Alarías y Grangler... ...botas y sombreros meros picudos... ...sólo en Artepiel Shop... ...sois su amigo vecino Esperma en Choco... ...allá nos vemos... ...adiu... ...anudios... ...ac ...bueno... Gracias.